Sentencian a 109 años de prisión al hombre acusado de haberle quitado la vida a su pareja en cuartel municipal de Morovis. La jueza, Heidi Case Rivera, del Tribunal de Arecibo, sentenció el día de ayer a Luis Cruz Santiago, de 35 años de edad, a 109 años de prisión, por un cargo de haberle quitado la vida a una persona en primer grado, en la modalidad de feminicidio íntimo, disparar y apuntar un arma de fuego, disparar en un lugar público y posesión de un arma de fuego sin licencia, tras llegar a un acuerdo con el Ministerio Público para eliminar la reincidencia. El secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuel y Hernández, reveló en un comunicado de prensa que Cruz Santiago admitió los hechos mediante una alegación preacordada con el Ministerio Público, representado por los fiscales Juan Ayala Rivera y Natalia Quiñones Cruz, adscritos a la Unidad Especializada de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato a Menores de la Fiscalía de Arecibo. Todas las mujeres merecen vivir en un ambiente de seguridad, amor y respeto en nuestra sociedad. Extiendo mi solidaridad con los familiares de Jacqueline y agradezco el empeño de los fiscales e investigadores para que este crimen no quedara impune, reaccionó Emanuel y Hernández. La oficina de prensa de la Administración de Tribunales también informó que tendría que cumplir tres años adicionales por la revocación del beneficio de cumplir una sentencia anterior en un programa de desvío, lo que totalizarían 112 años. Ayer estaba pautada una vista de lectura de acusación y tras el acuerdo se procedió a sentenciarlo. El 28 de mayo Cruz Santiago fue acusado por un feminicidio, renunció al proceso de vista preliminar, por lo que la jueza Leila Graulau y Gartúa determinó causa para juicio. Los hechos se reportaron el sábado 13 de abril en el cuartel municipal del mencionado municipio a eso de las 5 y 30 de la tarde, cuando Jacqueline Santiago Rodríguez, de 39 años de edad, llegó al cuartel para pedir ayuda, con el fin de poder buscar sus pertenencias, y acto seguido llegó Cruz Santiago, quien le disparó en varias ocasiones, ocasionándole que perdiera la vida en el acto. El imputado resultó herido de bala por un policía municipal, que le hizo frente, y fue acusado el 22 de abril, una vez fue dado de alta. La mujer llevaba un año y medio de relación con el hombre. Cruz Santiago, había sido enviado a un programa de desvío por violencia doméstica con otra pareja, que también acudió al mismo cuartel del crimen, a querellarse de una amenaza con un cuchillo, en el 2020, pero no se presentó a la vista preliminar, y los cargos no prosperaron. En el 2022, la misma víctima radicó una querella por restricción a la libertad, y tras declararse culpable, fue enviado a otro programa de desvío, hasta el 26 de octubre, fecha en la que también vencía la orden de protección. En este caso el beneficio se le revocó, por incumplimiento con las instrucciones del tribunal, y se cita nuevamente, para dictarle la sentencia que fue de tres años. Fueron radicados cargos contra un hombre, que se robó una guagua en el pueblo de Jayuya, y luego la incendió. Agentes, del negociado de la policía de Puerto Rico, adscritos a la división de vehículo hurtados, del área de Utuado, dirigidos por el teniente auxiliar, Josué Acevedo Rivera, llevaron a cabo una investigación, que culminó por parte de la Fiscalía, con la radicación de cargos por, apropiarse, o apoderarse de un vehículo, sin consentimiento de su dueño, en violación a la Ley 8, Protección Vehicular, y daño agravado, en la tarde de ayer jueves, contra, Omar Rivera Didé, de 39 años de edad, y residente del pueblo de Cataño. Para la fecha del 5 de junio del año en curso, en el residencial Mateyuno, en el pueblo de Jayuya, el imputado, alegadamente, se apropió de un vehículo, el cual se encontraba estacionado en dicho lugar. Este vehículo fue recuperado en la carretera 10, de Adjuntas, a Utuado, con todas sus piezas esenciales totalmente quemadas, los daños no fueron esquimados. Este caso se consultó con el fiscal, Juan Román Vega, quien instruyó radicar los cargos antes mencionados. El caso fue presentado ante la juez Belda Santiago Soto, del Tribunal de Primera Instancia de Utuado, quien luego de escuchar la prueba, determinó causa por los delitos antes mencionados, y le fijó una fianza global de 40 mil dólares, la cual no prestó, siendo ingresado en la cárcel de Bayamón, hasta la vista preliminar. Radican cargos en ausencia contra un hombre, por ley de armas, y apropiación ilegal agravada, en Bayamón. En el Tribunal de Bayamón, le fueron radicados dos cargos criminales por ley de armas, y apropiación ilegal agravada a, Luis Cardona Quiñones, de 37 años de edad, y residente de Cataño. De acuerdo a la investigación realizada, el día 7 de mayo de 2024, el perjudicado, cambió un cheque por la cantidad de 2 mil dólares, y se dirigió hacia su negocio, donde estacionó su vehículo, y entró al local, segundos más tarde, Cardona Quiñones, llegó en un auto, se desmontó, abrió la puerta del vehículo del perjudicado, y se apropió ilegalmente de un sobre, el cual tenía la cantidad de dinero antes mencionada, luego se marchó del lugar. El caso fue consultado con la fiscal, Linda Sepúlveda, quien instruyó radicarle dos cargos en ausencia, por el delito antes mencionado. El caso, fue presentado ante la jueza, Milagros Muniz Mas, del tribunal de Bayamón, quien luego de escuchar la prueba, encontró causa para arresto por los delitos, determinando una fianza de 40 mil dólares. El imputado, había sido fichado por violencia de género, en el año 2020. Fueron ingresados a prisión tres hombres, que fueron arrestados en posesión de armas de fuego, durante una intervención, en Ponce. Durante la tarde de ayer, agentes de la División de Drogas y Narcóticos, del área de Ponce, como parte del Plan 100 por 35, llevaron a cabo varias intervenciones en el sector Vallas Torres, en Ponce, con los siguientes resultados. Arrestados por ley de armas, Herbert Santiago de Jesús, de 38 años, y residente de Juana Díaz, José Luis Vilariño Castro, de 33 años, residente de Ponce, y Cristóbal Manuel Santiago López, de 28 años, y residente de Juana Díaz. A los sujetos les ocuparon, tres pistolas Glock .40, 66 municiones, calibre .40, y un vehículo Kia Rio, del año 2019. Este caso fue consultado con la fiscal Annette Esteves, quien instruyó la radicación de cargos, por violación a los artículos 6.22, 6.05, y 6.12, de la ley de armas. La prueba fue presentada ante el juez, Ángel Candelario Calis, del Tribunal de Ponce, quien determinó causa, fijando una fianza de un millón de dólares a cada uno de los imputados, la cual no fue prestada, siendo ingresados en el complejo correccional Las Cucharas en Ponce, hasta la fecha de la vista preliminar. Y fue arrestado un hombre, por alegado fraude, al no cumplir los trabajos para los que fue contratado, y quedarse con el dinero. En la tarde de ayer, la Fiscalía Local y la División de Propiedad del CIC de Aguadilla, radicó cargos contra Israel Justiniano Arroyo, residente de Mayagüez, por los delitos de apropiación ilegal y fraude. Los hechos que se le imputan a Justiniano Arroyo, los cometió para la fecha de julio de 2023, cuando el perjudicado identificado como, Luis Chaparro Gallosa, le entregó la cantidad de 8.850 dólares, al acosado, para realizar los planos, y gestionar la permisología, para la construcción de un local comercial, que iba a ser construido en el municipio de Aguada. El caso se consultó con la fiscal, Paola Reyes, quien presentó la prueba ante el juez, Orlando Avilés Santiago, el cual determinó causa contra el acosado, imponiéndole una fianza de 10.000 dólares, la que prestó, a través de un fiador privado.